Las cosas cambian, la música cambia, 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 cambia. ¿Y tu antiácido ya cambió? ¿No? Entonces, cámbiate Alka-Seltzer, el único antiácido con analgésico. Captas antiácido con analgésico, quita la acidez y quita el dolor. ¡Tremendo cambio! Doble acción, doble alivio. Vacílate el doble, pues. Cambia esa mala noche por un super día. Alka-Seltzer, el único antiácido doblemente eficaz. ¡Cámbiate!